Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal con Ixogolz with Frills Y volvemos, Marcy, al reto del Hall in One, amigo Aquí gana, tengo mi libreta para apuntar cosas Gracias por la opción De nada, aquí gana el primero, el que más Hall in One haga Vale Vale, o sea, dan igual los golpes que hagas al final Importan solo los Halls in Ones ¿Listo? Vale, listísimo Voy yo primero Venga, tira Que queda un minuto y medio, compañera ¡Oh! Vale ¡Qué pepinazo! ¡No! ¡Ay, puedo salir, puedo salir, puedo salir! ¿Sale? ¡Salíte, boludo! Bien ¡No! Hijo de perro Bueno, yo la meto ya Porque Hall in One aquí ¡Oye! Oye, pero puedes meterla un día, eh De estos A ver, si es que... Si la pelota no... Si va por UIS, aquí te echo un Hall in One Si fuera por UIS Pero si yo casi le doy ahí al medio ¡Buah! Venga, tira, anda Tira, tira que me tienes contento ¡Fua! Aquí Vaya pepinazo Más flojo, más flojo Me voy fuera Es que... ¿Puedo hacer un spoiler, Sara? ¿Qué? Venimos de grabar con discos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la pelota no la controlamos No, no, va muy fuerte ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Soy buenísimo! ¿La has metido? ¡Hall in One! ¡Yeah! Voy Vale, ahí empuja, empuja y salte Salte, salte, salte Estoy intentándolo, estoy intentándolo Estoy intentándolo Estoy intentándolo Estoy intentándolo ¡Bien! ¡Sariña! ¡Sí, señor! Vale, voy a dar un poquito más de potencia que antes ¿Cómo que ahí? ¡Vaya pepinazo! ¡No! ¿Qué dices? Si me he quedado al filo de lo impolinai Imposible De lo imposible Vamos, te intento, te intento Vamos, vamos, vamos Tienes tiempo, tienes tiempo A darle Ahí Ahí ¡Vamos! Buenísima ¡Uh! Jolingo a los dos Bien Sí, me la apunto Este que... Bien, bien Uno a uno Venga, tiro No, no, yo quiero ver el hoy Aquí suerte más bien Vamos a darle ahí Sí, porque aquí es pegarle un pepinazo Y que tengas la suerte ¡Aaah! ¡Quieres me fuera, quieres me fuera! No me voy a poder ir fuera ¡No! Te voy a ayudar ¿Qué haces? Encima que te ayudo para que te vayas fuera Ya, no ¿Cómo que no? No, no me dio tiempo Pero espera ¡Ja! ¡Coño de la madre! Me fui fuera Claro, pero es que era mierda, ¿sabes? Ya no, claro, ya no Ya, claro, sí, es verdad Fuck No me había parado yo a pensar tal astucia No, porque si me hubieras dado A la primera y hubiera saltado bien Pero me contó el golpe igual, ¿sabes? Entonces me hacía reset ahí ¡Uh! Este Tira, tira tú No, aquí lo has tirado salirse Sí No, aquí o la metes en uno O adiós Buenísima ¡Joder, Juan! Madre mía Vale, a ver Tengo la presión ¡Uh! Me cago en mi... Vida, tío Me cago en mi vida ¡Madre mía, chaval! No sé ni cómo lo he hecho Digo, ya Vaya pepinazo Madre mía No Ahora me ha metido en uno, ¿no? ¡No! ¡Se queda parada! Vale, vale, vale Me toca, me toca, me toca ¡Ah! Bien, vale, me salí Morza, se me ha quedado parada en una cuesta ¿En serio? Sí What an unfair A ver si me da Esperaos Mira, 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 mira ¡Sara, sana, sana! Tío, ven mucho para aquí, pégame Sí, claro Por favor Pero, pero si tú ya vas a renacer ahí, supongo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! Igual no renazco aquí, eh El renacido Yo voy a esperar por si cae la breva, ¿sabes? Espérate ¡Coño! Es que claro Es que le doy muy fuerte, tío Es que le doy muy fuerte, luego le doy muy flojo Tienes que darle flojo y saltar A ver Ahí lo viene ¡No, no, 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 hijo de perra! Espérate, anda Voy a ser buen contestante Bueno, espérate Ahora ya tengo el loyo A ver Hola, ¿qué tal? A ver si me puedes sacar ¡Uy, va! ¡Oh! Yo te dije que ibas a renacer ahí Y ahora sí que se mueve, ¿sabes? Bueno, hauling one in ocho Madre mía, tío Bueno, va A ver, si eso fuera una partida normal Hubiera sido épico ¡Pau! ¡No! ¡Sí! ¡Halling one! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! Vale, a ver ¡Oh! ¡Qué va! ¡Ni de coña! 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 La tienes otro intento No pasa nada ¿Qué bueno es ese? Le he chocao contra el tronco ese, tío ¡Pero gilipolles! ¡Pero vete para dentro! ¡Salta, salta, salta! ¡No, no, 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 no! ¡No os vio como raro, tío! ¡Qué pena! Yo te juro que pensé que la metí a ese ¡Ca win! ¡Vale, vale! ¡Tres, dos! ¡Correcto! Bueno, va bien, va bien ¡Uh! ¡Vamos bien! Buah, este Este yo creo que... Jodido, ¿eh? ¿Vale? ¡Ojo! ¡Oy! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi lo hago Vale, vale, vale Yo no Ni de coña, además Ah, pero tú te saliste Sí, sí, porque lo hice muy mal ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡No! No, que va Es que este es muy chungo, ¿eh? Ahí tenía que haberme dejado llevar un poco, tío ¡Ah! ¡Ole! Bueno, tres, dos seguimos, ¿eh? Está bien, está bien Me está gustando esto, ¿eh? A ver O este se tiene que hacer en uno Este es uno de los factibles ¡Oh! ¡All in one! ¡All in one! ¡Joder, vamos! Joder, a ver Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Mierda, tío! Vale, cuatro, tres ¡Bien! Dios, qué presión, chaval Dios, me estás presionando muchísimo Esto es una prisión Pero... ¡Vale, vamos! ¡Salto, salto, salto! ¡No, no, 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 me voy! ¡Uy, salto, 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 salto! ¡Vale! ¡Ah! ¡No, entres! ¿Por qué se vuelve para dentro? ¡No, no, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! ¡Mira donde me quede! ¡Uy, qué putada! ¡¿Qué haces cochina?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tío, qué lástima! Este también era un factible ¡Jolín, Juan! Y al final, nada Podría haber recortado Me cago en mi vida Cuatro, tres, seguimos, ¿eh? ¡Fuu! Y este... Este... A ver, se puede Pero es muy, muy, muy difícil Vale Ojo Que putada Yo creo que es saltando ahí, a máxima potencia No, es que me choco contra este mu... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Por qué entras? ¡Saldá aquí! Mira, mira, mira ¡Coño! ¿Y si voy a la Diana? No, que va A ver, este se puede porque lo hemos hecho en uno, ¿eh? Yo juraría que yo este lo he hecho en uno Yo creo que también lo he hecho en uno alguna vez ¡Ah! ¡Ah! Y lo que no me acuerdo es cómo, estoy aquí pensando ¡Buah, tío, que va! Creo que tienes que hacer Potencia a tope Y como en diagonal Pero mira, mira, ¿ves? Me choco contra este madero Es que es muy, muy jodido ¡Ah! Igual saltando... No, es que no puedo saltar más tarde tampoco Porque salto más tarde, no llego Claro, igual también llevábamos más gravedad, ¿eh? También te lo digo ¡Coño! ¿Qué has hecho? ¡Pues choco! ¡Me cago en todo! ¡¿Me quieres quitar, muchacho?! ¿Me voy para allá? Bueno, pues nada Autosestroque, gracias, Sara Hashtag ¿Pero yo qué he hecho? Pues te estabas metida en el medio ¡No! Y me estabas chocando Vale, vale Nada, que va, este es imposible, ¿eh? ¡Uy! ¡Hostia, hostia, hostia! No es imposible, pero... He acertado tarde con el sitio, ¿sabes? ¡Aaah! ¿Es tan chungo? Venga, tío, reseteame Porque encima tienes que darle el salto ¡No! Vamos a salir Sí, tío Bueno, bien intentado, bien intentado ¡Oh, tío! Bien, bien Pasa nada Es el reto de los hollysinguanes Vale, espérate, espérate Cámara, cámara free to play, por favor Este es importante Me he pasado Este es aquí Bueno, mejor que te pases así Sí La verdad es que sí, ¿eh? Vale Vale, ¿por dónde? Vale Vale Me he desviado, tío Creo que es por aquí Me he desviado, me he desviado ¡Mierda! Por favor ¡Salta, salta! ¡No, no, no, no! Vale, fuera, fuera, fuera No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Te bañaste A ver si él me da, tío Y tengo suerte Vamos, vamos Porque ahora mismo llevo dos golpes Pero es un intento, ¿sabéis? Lo que os quiero decir ¡Vamos! ¡Yes! Buah, tío, no te he podido sacar 4-4, vamos ¡Qué, qué sacaron! Es la cochila Es la cochila Claro, tío Vamos a ver Aquí las técnicas tácticas Hay que hacerlas, siempre Ojo, ¿eh? Este es clave Tira tú primero, por Dios ¡Oh! ¡Uy! Has entrado llorando Entrao con estilo Vale, ahí está Perfecto 5-5 El siguiente, no El otro Bueno, el siguiente es posible también Este Este es posibilísimo, ¿eh? Yo este lo he hecho Me voy a quedar corta, tío No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! Dios, a lo mejor me empuje y la meto Me voy a quedar aquí ¡Vamos! ¡No! No me lo puedo creer No, tío Y me has jodido la vida, tío ¡Vamos! Me ha empujado y me ha sacado todavía peor, ¿sabes? ¡Oh! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! No entras, ¿no? No, me cago en todo ¡Mira dónde me he quedado! ¡Qué putada, eh! ¡Joder! Pero que he pasado dos veces por encima del hoyo Yo a la primera me he quedado al lado del hoyo Literal Literalmente al lado Esta es imposible No, esta se puede Si la metemos por el bujero del medio Que eso es lo chungo ¡Guasupu! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, oh, oh! No me lo creo ¡Yo tampoco! Yo tampoco, dice Yo tampoco me lo puedo puto creer ¡Ese no! ¡El otro, el otro! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Pero es que tengo tan mala suerte! ¡Pere qué! ¡Pere qué! Dios me va ganando, tío ¿Cómo vamos? Un, dos, tres, cuatro Seis, cinco Dios, no me lo creo ni yo, chaval ¡Uy! Nah, más fuerte Este es fastidiado, eh Este es jodido Pero se puede, se puede A ver ¡Oh, qué buena, Sara! No sé cómo lo has hecho Pero impresionante ¡Coño! ¡No! Y encima me he quedado ¡No, me he quedado! Yo ya la cagué Uf, yo no Ya no puedo Bueno, espérate Por lo menos voy a hacerlo No, pero ¿por qué me choco ahí, tío? Si estoy saltando Es que es bastante, bastante jodido, eh Porque hay que meterla casi, eh, directo ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Uf, uf! He perdido golpes ahí Te he visto dentro A ver ¡Oh! ¡No, no, no! Vale, estoy como desviada, ¿verdad? Estás, sí Pero muy, 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 muy poco Muy poco Porque le has pegado justo a la madera Ahí está ¡Me cago en! Último intento Es un poquito más Y era, era puntazo ¡Vamos! ¡No! Bueno Has estado verdaderamente cerca, eh Van dos suís, eh Bueno, tres, en realidad ¡Jo, macho! Van unos cuantos suís Ah, y este es imposible Este, sí, se puede, se puede Jodido, pero se puede A ver ¡Ah, bueno! Este, sí, lo hacemos Por la izquierda, se puede, Sara No, tío, no, me lo creo No me lo creo Bueno, te puede salir ¡Uf, sí! Vale Ya, es lo que está viendo No hacerlo por la izquierda, pero... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me pasé, me pasé! ¡Me pasé! Es ver y jodido este, pero... ¡Me cago en la puta! ¿Qué ha pasado? Que, que ha salido justo He tirado y me he desviado No No, no, no puedes pararte aquí No te puedes parar aquí ¿Te te ha parado? No lo sé ¡Ay, morsa! Espérate, espérate, espérate No, no, creo que sigue un movimiento Sigue un movimiento Y me tiene que echar ahora del mapa Si no, esto no vale Porque esto es un bug del mapa Como los bugs cuando se te queda parado en el tal, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Lo ibas haciendo súper bien, eh Porque estabas justo al lado Tío ¡Vale! Estaba... ¡No, no, no, no! Lo tenía ya casi, eh ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! No, tío Yo ya estoy... Ya lo he liado, creo ¿Vamos? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¿Sí, sí o no? No, tío Me he parado al lado del hoyo ¡No! Es que... Es que con los uis tuyos, ¿sabes? Es que has hecho 24.000 uis Es que lo hago... Lo hago bastante bien Pero luego me quedo ahí al filo, tío Te quedas a... ¡Ah! Mira, mira Me vas ganando de uno ¡Ah! Bueno, sí Uno, dos, tres, cuatro O sea, este Tienes que hacerlo en este Este es... Es posible, pero es jodido Creo que es así, ¿no? Sí ¡Mira, mira, mira! ¡Para otro lado! ¡Mira, mira! ¡Oh! No lo he hecho en uno Porque vamos No, no Y no me lo creo No se sale Vale, yo me salgo, eh ¡Hijo de perra! Sara, lo he hecho casi perfecto Tienes que... Si lo haces como yo Lo puedes meter Me voy a dar muy poca potencia Me voy a quedar fuera ¡No, no, no, no! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Sal, sal, sal, sal! Eso es ¡Buenísima! Vale Yo no sé cómo has hecho tú, tío Yo he rebotado en la pared Y es que... Lo he hecho perfecto ¡Salte, salte! Ya, 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 ya Pero rebotas en la pared de detrás, ¿no? Claro, claro Mira Bueno, ahora ha rebotado como el orto, ¿sabes? No, no, no me lo creo Salta, 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 salta ¡Salta, qué putada! ¡Salta, salta! Sí, pero mal ¡Qué tensión, chaval! Ya ves Cuesta más el salirse que meterla ¡No! Eso lo he contado, ¿vale? No lo voy a contar No lo voy a contar Gracias, tío Joder, pero le estoy dando muy mal Es que le estás pegando al tejado de la casa, creo Sí Tienes que hacerlo más abierto, Sara Más hacia la izquierda ¡Bueno! Ahora de vareta Ahora no se les vio nada, ¿sabes? Es impresionante Es que le estabas pegando al techo de la casa Y en el último es imposible, ¿no? ¡Hombre! Sí No, en el último Me cago en la puta No te lo cuento Vale, gracias Sí, porque es que en este Claro, ¿cómo se hace? Si no No, ni de coña No, a ver A lo mejor con la vagon... No, no puede ser No, no, no puede ser Este es imposible Yo creo que es imposible Vamos a juntar ¿Cuántos tiros llevas? Eh, dos Ponte aquí Y hacemos desde aquí El intento Si quieres Me he quedado un poco mal Pero vale, sí Venga, va Allá voy, ¿eh? Venga, tira Ahora La puta vagoneta Bueno, por lo menos Te has reiniciado, ¿sabes? Tira, tira Yo tiro, yo tiro Vamos allá Ahora No me lo creo Ahora ¡No! Dios, qué pepinazo le he metido Sácame, sácame, sácame Eso es Qué burro soy Vamos, vamos, vamos Pasa que yo te hago un tiro menos Vale, vale No, no, no Es que si se rebota en la pared Claro, cuando se rebota en la pared La cagas Ahora Terrible Buena ¡Sí! ¿La has metido? Sí Vale Empate, ¿eh? Tienes cinco intentos de sobra No, no, no puedes darle tan fuerte No le puedes darle tan fuerte Es que siempre me rebota en la puta pared Claro, dale, flojo Así Ahí, ahí lo tienes, lo tienes Lo tienes La metió, chaval Es que yo estaba recto, ¿sabes? O sea, si no meto esta es para pegarme un tiro ¡Aaaaaaah! ¡Me ganó otra vez, güey! Bueno Hemos hecho un huevazo de Honing One ¿Y los UIS? Bueno, tú UIS has hecho 20.000 Yo no Yo no he hecho ni uno Ya ves, chaval Ya ves Oye, me está encantando este reto, te lo digo en serio La verdad es que mola Espero que la gente también Y le dé un montón de likes Y así Y porque hay más mapas Así que haremos reto en todos los mapas Y volveremos Yo quiero volver a probar el del primero, tío Sí, el del primero yo creo que es el mejor Para esto Así que nada Por aquí lo dejamos Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Shh! 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 ¡Shh!